Saber y Ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos a una nueva edición de Saber y Ganar. Hoy no se pierde del duelo. Les recomiendo especialmente ese espacio del programa. Porque vamos a tener un gran recuerdo para Maritrini. Sus canciones estarán hoy presentes en este programa. Hoy en el que compiten Matilde Bugella, que viene de Montilla de Córdoba. Mucha suerte. Tenemos a Sergio González de Albacete. Ahí está, Sergio. Tercer programa. Suerte, Sergio. Y recibimos con un gran aplauso a Rodrigo Gómez, de Madrid. Adelante, Rodrigo. De este hecho, cuatro caminos. Rodrigo, 5.130. Aumentar el marcado. Rodrigo, suerte. Gracias. Bienvenidos los tres. Mucha suerte. Y ahí está Juanjo Cardenal. ¿Qué tal, Juanjo? Pues muy bien, señor Hurtado. Ya preparados con todo el equipo. Todo preparado. Y además, Juanjo, anunciamos ya que muy pronto vamos a tener unos programas especiales con muchas sorpresas. Pues anunciado está. Sí, porque ya sabe usted que vamos a tener a algunos magníficos que volverán. Sí, sí. Y concursantes nuevos, todos juntos. ¿Con qué empezamos hoy? ¿Qué le parece? ¿Presentamos los cinco primeros temas? A la que usted me diga. Pues adelante. Herencia árabe, memoria del color, nacido europeo, aves del paraíso y piedras útiles. Pues esos son los cinco primeros temas. Y le vamos a preguntar a Matilde Bugella, que viene de Montilla, de Córdoba, que es profesora de instituto en Aguilar de la Frontera. ¿Cuál prefiere? Herencia árabe. Herencia árabe. De eso sabe usted mucho, seguro. No lo sé. Hombre, está ahí en Córdoba, nada más y nada menos. Suerte. Vamos a ver. Matilde, mucha suerte. Gracias. A disfrutar del programa. Adelante, tiempo. ¿Qué palabra árabe que significa la oliva da nombre al fruto del olivo? Aceituna. Correcto. ¿Qué es una cabila? Una tribu bereber. Correcto. ¿Y sabe usted qué es una alfaguara? Alfaguara es el paso. Un manantial. ¿Cómo se llama el dolor de cabeza que se produce a intervalos? Jaqueca. Correcto. ¿Qué tipo de objeto es una alcancía? Una hucha. Correcto. ¿Qué tipo de unidad de medida es la fanega? De capacidad y de áridos. Correcto. ¿Cómo se llama la planta acuática cuya flor flota en la superficie del agua? Nenúfar. Correcto. ¿Cómo se llaman las cuentecillas de vidrio agujereadas que ensartadas forman adornos? Un paso. Avalorios. ¿Qué es una falúa? Una falúa es un tipo de barco. Correcto. ¿Qué habitación de la casa es un zaquizami? Un zaguán, una entrada. No es correcto. Es un desván. Ajá. Bueno, pues palabras con herencia árabe y algunas con conocimiento por parte de Matilde, sin duda, que lo ha demostrado. 140 puntos. Ahí están los primeros, Matilde. Y Sergio está ya en el tercer programa. Sergio, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, estudiando Máster de Dirección Creativa. Sí. Creativo, creativo. Bueno, Sergio, mucha suerte. Gracias. ¿Preparado? Hoy también. Sí. Pues venga, a jugar. Adelante. Memoria del color. Tenemos también Nacido Europeo, Aves del Paraíso y Unas Piedras Útiles. ¿Qué le parece? Bien, vamos con la memoria del color. La memoria, Juanjo, del color. Vamos a ver si se acuerda de los colores de muchas cosas. Pues adelante, tiempo. Por ejemplo, ¿recuerda usted el color de Kit, el coche fantástico? Negro. Correcto. Aparte del blanco y negro y toda la gama de grises, ¿cuál es el único color que podemos ver en toda la película a la lista de Shidler? El rojo. Correcto. ¿Azul, rojo, amarillo, verde? ¿Y de qué color es el quinto aro olímpico? Negro. Correcto. ¿Cuál es el color del vestido que lleva la protagonista de Alicia en El País de las Maravillas en la versión de Walt Disney? ¿Azul? Azul celeste. Correcto. ¿Qué es lo único coloreado que ve el protagonista daltónico de la película La Ley de la Calle? Unos peces. Correcto. ¿De qué color visten los tenistas que participan en el campeonato de Wimbledon? Blanco. Correcto. ¿Sabe usted cuál es el color del gorro de Papá Pitufo? Blanco. ¿No es correcto? Rojo. Correcto. En una escena de la película La Vida es Bella. Y a los nazis pintan un caballo por pertenecer a un judío. ¿Recuerda el color? Verde. Correcto. Pues con colores y con historias realmente sorprendentes. 160 puntos. Buen marcador, Sergio. Y ahí está Rodrigo Gómez, nuestro tercer concursante en el sexto programa con más de 5.000 en busca de los 7.000 para ser magnífico. Rodrigo, ¿dispuesto? Suerte, mucha suerte de Madrid. ¿Preparado? Sí. Y un gran especialista en la historia. Tenemos nacido europeo, aves del paraíso, piedras útiles. ¿Cuál prefiere, Rodrigo? Vamos a ver las piedras. Las piedras, Juanjo. Vamos a ver minerales, señor Hurtado. Ajá. Minerales. Por lo tanto, 50 segundos, nos acompañan. Tiempo. ¿Con qué negro mineral comparaba Juan Ramón Jiménez los ojos del burro platero? Con el azabache. Correcto. ¿Qué mineral muy utilizado como aislante en la construcción se demostró peligroso para los pulmones? El amianto. Correcto. ¿Qué roca está formada por minerales de cuarzo, feldespato y mica? El granito. Correcto. ¿Qué silicato muy utilizado en la edad de piedra para elaborar herramientas? El sílex. Correcto. ¿De qué color es el lápiz lazuli utilizado en joyería? Azul. Correcto. ¿Sabe usted qué tipo de mineral es la ulla? El carbón. Correcto. ¿Qué elemento químico se extrae de la siderita? El hierro. Correcto. ¿Qué mineral, el más blando según la escala de moz, puede rayarse con la uña? El caolín. No es correcto. Paso. El talco. ¿A qué color ha dado nombre el mineral de granate, aunque lo hay de varios colores? ¿A qué color? El rojo. Pues hasta aquí Cada Sabio con su tema. Con estos marcadores, Matilde y Rodrigo empatados a 140, Sergio con 160. Y al final de la pregunta caliente, bueno, pues este empate no nos va nada bien, porque hay que desempatar. ¿Qué sucederá? No se lo pierdan. Diez preguntas y llega ya la primera. La primera es hoy esta. ¿Qué parte de la gramática versa sobre los elementos del verso, de su construcción y de sus combinaciones? Pregunta para Matilde. Paso. Rebote. La métrica. Correcto. Sigue Rodrigo. Segunda pregunta. Descubran ustedes quién es. Primera pista. Tiene más de 20 y de 40 años. Segunda pista. Varios poetas le influyeron. Tercera pista. Nunca fue a Eurovisión. ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. ¿Llaman el Serrat? Correcto. Efectivamente. Sigue Sergio. Tercera pregunta. ¿En qué provincia española se encuentra el territorio de Olivenza, que reclama como suyo Portugal? ¿A quién envía la pregunta? A Rodrigo. En Badajoz. Correcto. Sí, señor. Badajoz. Sigue Rodrigo. Cuarta pregunta. ¿Qué dos grandes genios cómicos del mundo del cine fallecieron en 1977? ¿Y a quién envía la pregunta? A Matilde. Ay, paso. Rebote. Paso. Rebote. Groucho, Marci y Charles Chaplin. Correcto. Sí, señor. Muy bien, Rodrigo, ese rebote. Quinta pregunta. Si en lugar de columnas hay estatuas de hombres que sustentan los arquitraves, estamos hablando de... ¿A quién envía la pregunta? A Matilde. Atlantes. O Telamón es correcto. Sigue Matilde. Sexta pregunta es la palabra incógnita, isba. Esta es la palabra que hemos elegido hoy, isba. ¿Qué es isba? ¿Es una chispa? ¿Es una llaga? ¿Es una vivienda? ¿Isba es una laguna? ¿Es una pelusa? ¿O es una lata? Matilde, ¿a quién envía la palabra? A Sergio. Laguna. Es una laguna. No es correcto, rebote. Es una vivienda. Es una vivienda rural de madera propia de algunos países septentrionales del antiguo continente y especialmente de... Rusia. Rusia. Correcto. Pues muy bien, sigue Rodrigo. Séptima pregunta. ¿Con qué cantador de flamenco hizo su debut una jovencísima Sara Varas? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Paso. ¿Rebote? Paso. ¿Rebote? El camarón de la isla. ¿El camarón de la isla? Correcto. Señor, hay que probar. Muy bien, Rodrigo, ese rebote. Octava pregunta. ¿Cómo se llama el sistema bancario central de los Estados Unidos equivalente al Banco Central Europeo o al Banco de España? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. El Banco de América. No es correcto, rebote. La Reserva Federal. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Reserva Federal. Sigue Matilde de rebote. Novena pregunta. El Museo del Hermitage de San Petersburgo posee en su colección una obra titulada La Piedad realizada por Veronese en 1581. Pregunto. ¿En qué ciudad italiana desarrolló su arte, convirtiéndola junto con Tiziano y Tintoretto en centro importante del Renacimiento? Matilde, ¿a quién envía la pregunta? A Sergio. Florencia. No es correcto, rebote. Verona. No es correcto, rebote. Venecia. Correcto. Muy bien el rebote. Venecia, Matilde ha tenido suerte porque vaya envío. Sigue Matilde y atención, atención, porque Juanjo, con esta llegamos. A la décima y última pregunta. ¿Cuántos bolos se tienen que derribar para hacer extraico pleno en el bowling o bolo americano? ¿Y a quién envía Matilde la última pregunta? A Rodrigo. 10. Correcto. Pues también ha ido fin en el envío, Matilde. Muy bien, porque ahora va al duelo y así facilita a Rodrigo que tenga 100 puntos más que usted y así pueda llegar antes a la parte por el todo. Sergio, está claro que a pesar de ese envío no dijo Venecia, no pilló esos 100 puntos y le toca ir al reto hoy. Suerte, Sergio. Nos vemos. Vamos, área de descanso de momento, a por el reto. Ya lo hemos anunciado al inicio de este programa. Hoy queremos dedicar el duelo a Maritrini, esa gran cantante, esa gran compositora que nos dejó canciones extraordinarias que han formado parte también de nuestras vidas. Maritrini, hoy en Saber y Ganar. Matilde Rodrigo, preparados, es nuestro homenaje particular para una gran compositora, compositora de canciones extraordinarias. Títulos como Sé de un lugar, Nos marcharemos lejos, Esa niña sí, no, De lluvia, amor y fuego. Bueno, títulos que están presentes en estos sobres. Matilde, ¿cuál prefiere? Esa niña sí, no. Vamos a ver. Pues aquí está el sobre, Matilde. Maritrini tenía solo 21 años cuando después de un concierto en el Palau de la Música de Barcelona, la soprano Montserrat Caballé entró en su camerino para felicitarla. Maritrini recordaba esta vivencia con especial afecto y señalaba que empezó a conocer el éxito en nuestro país gracias al apoyo y la confianza de su arreglista. Escuchemos una de sus canciones más famosas. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Bueno, pues díganos, Matilde, ¿qué compositor se encargaba de los arreglos de las canciones de Maritrini en los años 70? Era compositor y arreglista. Apueste, Matilde. 60. 60. Pues vamos a ver. El arreglista de aquellas extraordinarias canciones de Maritrini era, ¿lo recuerdan? ¿Era Luis Cobos, Augusto Algueró o tal vez Waldo de los Ríos? No estoy nada segura, pero Waldo de los Ríos. Efectivamente. También era el arreglista de Rafael, Karina, Alberto Cortés, Paloma San Basilio, entre tantos artistas de los 60 y 70. Waldo de los Ríos, que murió en 1977. Marcador en este duelo especial hoy. Atención, Rodrigo. Sobre, por favor, Rodrigo. Sé de un lugar. Pues sé de un lugar. María Trinidad Pérez de Miravete Mille. Tenía siete años cuando enfermó gravemente y tuvo que hacer reposo hasta los 14. Tanto tiempo en cama le sirvió para leer, empezar a escribir poemas y aprender a tocar la guitarra. Allí, en su Murcia natal. Un día, cogió su guitarra, se subió a un tren y se plantó en un conocido local de Madrid para presentarse a una audición. Así empezó a nacer una artista única. Mari Trini. Escúchame. Sé de un lugar. En donde el sol no te hará mal. Si de mi mano te vas. En donde el sol no te hará mal. O a Londres para rodar una película. Vaya historia. Rodrigo, ¿qué cineasta supo ver en Mari Trini su talento especial? ¿Cuánto apuesta? Pues 60. Fue un gran cineasta internacional. Fíjense qué nombres. Mike Nichols. Tal vez Milos Forman. O Nicolas Ray. Milos Forman. No fue Milos Forman. Fue Nicolas Ray. Cuando marchó a Londres, Mari Trini tenía aproximadamente 16 años. Allí conoció además a Paul McCartney y trabajó en un programa de radio de Peter Justinoff. La película de Nicolas Ray, el famoso director de Rebelde sin Causa, nunca se rodó. Pero fue quien se quedó prendado de las canciones, de la forma de interpretar de la murciana, en este caso, de Mari Trini. Marcador, seguimos, atención, en este duelo homenaje. Matilde, ¿cuál prefiere de los dos que quedan? De lluvia, amor y fuego. Pues aquí está el sobre. A lo largo de su carrera musical, Mari Trini publicó 25 álbumes y llegó a vender más de 10 millones de discos. Quizás el álbum más famoso de todas, su discografía es Amores, de 1970. De entre los artistas españoles con más ventas discográficas, Maritrini ocupa el puesto número 14, que comparte con... ¿Con qué otro mítico cantante apueste? 100. Vamos a ver, comparte el puesto número 14, Maritrini, con... ¿Con Nino Bravo o con Rafael? ¿Con Nino Bravo? Pues muy bien, efectivamente, con Nino Bravo. El puesto número 1 es para Julio. Julio, que ha vendido más de 300... Muy bien, Matilde. Y nos queda un sobre aquí. Atención, en este duelo. Maritrini vivió 5 años en París y de la capital francesa guardó siempre imborrables recuerdos. Allí grabó canciones en francés con una adicción impecable y allí hizo amistades que marcarían su carrera musical para toda la vida. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo y cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando Maritrini llegó a París con su mochila, su guitarra, su vestido negro y sus botas camperas, así le gustaba recordarlo a ella, tenía 18 años y hacía poco tiempo que acababa de morir una de las voces más esenciales de la música francesa. ¿A quién nos referimos? ¿Cuánto apuesta, Rodrigo? 180. Pues atención, cuando llegó Maritrini a París, acababa de morir quién? Edith Piaf, Maurice Chevalier o Jacques Brel. Edith Piaf. Edith Piaf. Efectivamente, era 1963. Maritrini fue la mejor intérprete de las canciones de Edith Piaf en nuestro país. Jacques Brel dijo en una ocasión que Maritrini era la mejor voz femenina que había interpretado su famoso tema Ne me quitte pas. Maritrini, que ha dejado extraordinarias letras, compositora y cantante. El homenaje de Saber y Ganar a Maritrini. Rodrigo, ahí está, en primer lugar, en la parte por el todo. Ay, a ver qué nos dice, que ya hemos visto las tres pistas. Y Matilde, 510. Hay que ganarlos, Matilde. Adelante. Matilde ya preparada en ese lugar especial para la prueba de la calculadora humana. Matilde, ¿qué le parece? ¿Dispuesta? Sí, primer programa. Ánimo, Matilde, ánimo. Cambiamos el ambiente. Atención, compañeros. 30 segundos. Cálculo mental. Tiempo. 2 por 34. 68. Más 14. Más 14, 82. Entre 2. 41. Menos 15. Menos 15, 27. No. 26. Eso, por 4. Por 4. Por 4. 264. No, menos. Menos tiempo ya no nos queda. 104. Era 104. Lo siento, Matilde, porque la cifra hoy estaba bien. 510. Bueno, pues no lo ha conseguido, Matilde. Pero sigue, pasa al segundo programa. Y tenemos la parte por el todo. Ahí de rebote se pueden ganar 1.300. No se mueva, Matilde. Enseguida nos vemos. A ver qué dice Rodrigo, ¿verdad? Tenemos a Pilar ya preparada con su preguntita. Sí, sí, la pregunta. ¿Cómo pregunta? Sí, sí, la pregunta. Teletexto, página 642 con las pistas. Pueden llamar al 905-44-54-64 o enviar un SMS con la respuesta desde el móvil al 7117. Así de fácil. Y este es el premio. Un televisor con pantalla plana LCD de 42 pulgadas, alta resolución, sonido digital y con TDT incorporado. Vale la pena. Atentos, atentos. Hola, Pilar. Hola, Jordi. Y ahora presten mucha atención porque nuestro juego es muy fácil. Solo tienen que estar atentos a esas tres maravillosas voces de Niñas Prodigio. Ellas son Rocío Durcal, Marisol y Ana Belén. Y lo que tienen que hacer es decirnos en qué posición canta Marisol. ¿Sabían que Pepa Flores, a lo largo de su vida profesional, ha rodado 20 películas y grabado aproximadamente 500 canciones antes de retirarse de la vida pública? Y dicho esto, ahora presten atención a estas bonitas voces. Más bonita que ninguna, el mundo mágico, corre, corre, caballito, trota por la cara... ¿En qué número canta Marisol? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? ¿Lo han descubierto? ¿Conocen la respuesta? Entonces tomen nota de este teléfono y llamen al 905-44-54-64 o envíen un SMS con la palabra saber, espacio y la respuesta al número 7117. Suerte a todos. Gracias y suerte, y suerte, Rodrigo. La parte por el todo ya con 1.400. Bueno, ¿qué tal? ¿Han recapitulado, han pensado, sí? Algo he pensado, algo. ¿Veamos de nuevo las tres pistas? Vamos a ir. Veamos, por favor, las imágenes. Adelante, Pilar. Bueno, Rodrigo, Rodrigo, ¿con qué todo relaciona, con qué todo y cada pista? ¿Qué nos cuenta? Bueno, voy a volver a lo que primero pensé, aunque no lo dije. Creo que es Astorga. Astorga, León. Sí. No está en Astorga. Me dice Pilar que no está en Astorga. Por lo tanto, vamos a ver. Matilde, rebote por 1.300. Matilde, rápidamente, ¿qué nos dice? Pues creo que puede ser Oviedo. Y que son espacios relacionados con la novela de la regenta. El interior de la torre, donde está el campanario, sería la torre de la Catedral de Oviedo, desde donde el magistral oteaba, veía la ciudad. Luego, la fachada, por lo visto, es el palacio de Valdecarzana Heredia, que en el siglo XIX era el casino. Y ahí se desarrollan varias escenas de la regenta y, en concreto, una del baile, que es una de las escenas centrales de esa novela. Sí. Y el parque tiene una portada románica, que son los restos reconstruidos ahí de un antiguo monasterio de San Isidoro. Y el parque es el campo de San Francisco en Oviedo, que era el típico paseo burgués del siglo XIX, donde además, por lo visto, hay una estatua de Clarín. Muy bien. Bueno, seguiríamos, porque yo creo que nuestra concursante, si tuviésemos la tarde temática de saber y ganar, seguía explicando todo esto. Pero no hay más tiempo, porque lo ha explicado muy, pero que muy bien. Y atención, porque vamos a ver, Matilde, qué nos dice Pilar. Atención. Este magnífico parque, el campo de San Francisco de Oviedo, debe su nombre al convento de monjes franciscanos, que aquí se levantó en el siglo XIII, y del que tan solo queda esta puerta. Este parque fue frecuentado por el escritor Leopoldo Alas Clarín, que utilizó libremente dos de sus paseos en su novela La Regenta. Uno, el llamado en el relato, el Espolón, y otro, el Paseo de Bombé, que designó como Paseo Grande. Era el Espolón un paseo estrecho, sin árboles, abrigado de los vientos del nordeste, que son los más fríos de Betusta. Es el Palacio de Valdecarzana, actual sede de la Audiencia de Oviedo, y que en La Regenta es con toda seguridad el Casino de Betusta. Un caserón solitario, que estaba en una plazuela sucia y triste, cerca de la Iglesia de San Pedro. Esta campana de la Catedral de Oviedo es la más antigua de España. Fue fundida en 1219. Clarín la cita directamente por su nombre sin esconderlo. Bamba. Bismarck empuñaba el sobado cordel atado al formidable badajo de la Bamba, la gran campana, que llamaba coro a los muy venerables canónigos. Tiene un sonido muy peculiar de ocho siglos de antigüedad. Efectivamente, las partes eran diversos escenarios de la gran novela de Leopoldo Alas Clarín. Y el todo era La Regenta, cuya acción transcurre en la ciudad de Betusta, es decir, en Oviedo. Y aquí estamos junto a la escultura de su protagonista, Ana Ozores. Vuelvan a leer o lean La Regenta. Les enriquecerá. Gracias, Pilar, y extraordinaria, hermosísima esta explicación. Un aplauso para Pilar, que lo ha hecho maravillosamente bien desde Oviedo, desde Betusta, que nos ha traído esta hermosísima explicación de las tres partes. Estaba clarísimo que era La Regenta, como ha dicho Matilde. Felicidades, enhorabuena. ¿Con qué rapidez llegó usted a esa conclusión? Felicidades. Lo explicará en el próximo programa, que hoy no tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Vale. Empezaremos el próximo programa con esa explicación. Sí, sí. Vamos a su marcador porque consigue nada más y nada menos que 1.300. Así lo abre. Felicidades, Matilde, enhorabuena. Un saludo a Montilla, Córdoba. Bueno, pues no eras torga, Rodrigo. Hasta el próximo. Y ahora no se pierdan el reto. Sí, sí, porque queda el reto. Y en el reto está Sergio. Sergio, suerte. Suerte a por el reto. ¿Dispuesto? Sí, gracias. Adelante. Tiempo. Acción de retroceder en orden, alejándose del enemigo. Retirar. No es correcto. Retirada. Correcto. Propasarse, ir más allá de lo lícito o razonable. Paso. Sencillo, sin complicaciones ni dificultades. Simple. Correcto. Sustancia moldeable de diversos colores que se utiliza en escultura y como material educativo. Plastilina. Correcto. Que está en su juicio. Cuerdo. Correcto. Hacer cara a un peligro, problema o situación comprometida. Afrontar. Correcto. Aquello que se añade a una carta ya concluida y firmada. Portata. Correcto. Propasarse, ir más allá de lo lícito o razonable. Repite. ¿Puedo repetir el enunciado? Propasarse, ir más allá de lo lícito o razonable. Esclarecer. No es correcto. Excluir. No es correcto. Propasarse, ir más allá. Tiempo. Jojo, no se ha quedado de esa palabra. Qué pena. Pero pasarse, ir más allá de lo lícito o razonable, es exceder o excederse. Sergio, ¿qué pasó? Quedó una palabra. Una nada más. Se me queda atascada. Una palabra que puede ser tan importante, ¿verdad? En un eslogan. Ahí hay una palabra. Exceder, excederse. Quedó solo una. Pues lo siento mucho, pero no supero el reto. Qué pena, Sergio. Ahí con tiempo, además. 210 en el marcador de Sergio González de Albacete. Mucha suerte en el máster. Mucha suerte en la publicidad. Gracias, Sergio. Suerte. Suerte. Y hasta el próximo saber y ganar aquí cada día con estos concursantes extraordinarios. Matilde nos contará cómo lo averiguó. No se lo pierdan. Trois en confidently dechtare. ForbMagificación. See you next time. Bye! 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 Gracias por ver el video.